Hello mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes y estamos en el bloque de resultados para decirte lo que mejor se ve en la cartelera y darte las orejitas del gurú para ponerte al tanto de lo que viene en este día de hoy, viernes, sí, ya es viernes, viernes 19 de noviembre del 2022. Tenemos lidón, béisbol de la República Dominicana, baloncesto de la NBA, tenemos hockey sobre hielo y qué más tenemos? Bueno, tenemos también fecha FIFA. Ya arrancó, ya arrancó todo ese preparativo mediático que se lleva el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y vamos a ver también qué tenemos para ustedes en esta jornada. Decirles a ustedes, decirles a ustedes, porque dijimos que viene 19 y hoy es viernes 18. Estoy loco, estoy loco, estoy loco, loco, loco. Vamos de nuevo para atrás. Oh, Dios mío.